Hoy se incorpora el programa Tommy Dancer, así que le damos la bienvenida y compartimos junto a él una charla imperdible con Jorge Ibáñez que festeja sus 20 años con la moda. Gracias a vos, Zaira. Para mí es un placer, de verdad, estar acá trabajando con vos y gracias a la producción por esta oportunidad. Y en mi debut, en tendencia, ¿viene con quién estoy? El señor. Es asalto, yo digo. Jorge Ibáñez. Gracias, Tommy. En tus 20 años. En mis 20 años, vamos a decir al público que no cumplo 20 años de edad. No, 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 por supuesto. Sería genial cumplir 20 años, pero no. Estás impecable, déjame decirlo. Vamos a decir que empecé chico, empecé a los 22, y no me van a pensar, viste, como que no sé, que tengo más años que Tita Merelo. Bueno, bien. ¿A los 22? A los 22, empecé. ¿Acá mismo en la mesón? Acá mismo en la mesón, por eso dije que mejor festejar mis 20 años con la moda y en el mismo lugar, que muy poco está en el mismo lugar 20 años consecutivos. No, para nada. ¿Qué te parece? Y hace 20 años y se me hizo el primer desfile acá, con las 7 mejores modelos del momento, que nos llamamos Polivici, Arias, Raji, Yasalde, Carledoni, Villaverde. Y ahora son 27 modelos, nos sumamos 20 años a esos 7. Muy bien. Y es un placer enorme. Por supuesto, mejor decorado que hace 20 años, con Martín Roy, que es una celebración impresionante, y con un despliegue enorme, que sale por acá en autos. Salen en los autos antiguos, ¿no? Que los viven, divinos. ¿Sacan acá los autos? Mirá, yo vi uno allá. No lo quiero. No sé, me imagino que será el tuyo. Sí, puede ser. Bueno, igual vos te caracterizás también por cerrar tus desfiles de una manera loca. Sí, por eso. ¿Hoy tenés pensado algo? No, hoy no. Hoy no. Hoy la verdad que hice volver a la fuente, justamente. No sé, ya sentí que, no que hice todo, pero sí que he brindado shows muy grandes en mis desfiles, en lugares increíbles, que no sé yo, como para 2.000 personas, 3.000 personas. He hecho el de filmes como el de Evita, como Lea Lys cantando, que fue impresionante. He hecho el homenaje a Mirta Lea en el hipódromo, que fue impresionante. Ahí salió en un carruaje. No sé, he hecho, he bailado cuando cumplí 15 años con la moda en el 2007. Cuando estuve bailando, también bailé en el 2008. Así que la verdad que hice todo. Ahora cantás. Y ahora canto, canto, intento cantar. Bueno, evidentemente tenés así como lo artístico en tus venas desde chico, ¿no? Sí. Porque te gusta cantar, te gusta bailar. Y lo que más me gusta en la vida, es mi vocación pura y exclusiva. La moda. La moda, absolutamente. Ahora, ¿en qué momento de tu vida te pica ese bichito de la moda? ¿Qué fue? ¿Qué dijiste? ¿Viste un vestido? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Qué fue lo que te motivó para arrancar alguna vez? Mirá, este bichito que voy a decir lo tengo desde muy chico. Sí, yo tenía 6 años y agarraba las figuritas, por ejemplo, de la revista de moda, y le ponía la cabeza de uno, el cuerpo de otro y los zapatos de otro. Y ahí hacía un collage y armaba el vestidito. Mirá qué bien. Estos 8 chicos no sé qué hacían. ¿Cuántos años tenía? Perdona, ¿cuántos años tenía? 6 años. 6 años. Sí. Guau, eso descubrí tu vocación desde temprana edad. Sí, desde muy chico. Te juro. Y después investigaba con las telas solo, ¿entendés? Y no sé, como que me divertía ya haciendo eso. Claro, me divertía eso. Y hoy por hoy, digamos, ¿qué es lo que te inspira a vos a hacer una nueva colección? O sea, ¿hay algo que te inspira? ¿Vas caminando por la calle, ves algo que te llamó la atención o es algo que ya traes de todas tus experiencias? Ya traigo y aparte es como que te nace como una cosa que te empieza a brotar. Ok. Y mira a la mujer. Me gusta a la mujer dejarla bella, a la mujer dejarla divina. Y a partir de ahí trato de hacer lo mejor posible mi vestido. Claro, pero los colores, los diseños y todo eso. Sí, porque es como raro, porque una cosa trae a la otra. Empiezo con el colorado, con un desfile, después termino con el azul. Ok. Que yo ahora es una colección chica, pero hubiese seguido, pero en finidades de vestido, porque cuando estás en el ritmo de crear no parás. Es como, pero bueno, también hay que parar cuando terminás con esto para empezar con la otra. Porque lo que ya es moda hoy, mañana ya deja de ser. ¡Gracias!